El peinado del día de hoy consiste en dos dos braids que van por los lados y se unen en una trenza francesa. Aquí yo ya hice esta, vamos a comenzar la del otro lado. Dividimos en tres y comenzamos la trenza hacia abajo, tomamos de un lado, del otro, con este peinado tenemos dos opciones, unir las trenzas atrás y dejar el cabello suelto o unirlas atrás con una trenza francesa. Hasta aquí, al nivel de la oreja, es donde voy a dejar de tomar de este lado. Ya sólo voy a tomar de la parte de arriba. Aquí ya no tomo de aquí, ya no tomo cabello de ahí. Aquí ya no tomo de aquí. Muy bien, aquí que ya llegamos, voy a enseñarles cómo unir estas dos trenzas. Vamos a retirar el elástico de esta. Muy bien. Este lo vamos a unir con el que viene hacia afuera de la trenza de acá. El de aquí abajo lo vamos a pasar a unirlo con este. ¿Ok? Y este va a quedar trenzado hacia abajo. ¿Si? Entonces aquí, el que pasamos por debajo, lo voy a sacar aquí para trenzar. Si ustedes quieren, el peinado ya puede terminar aquí y lo unen con una liga y quede el cabello suelto. En este caso yo voy a continuar con la trenza francesa. Entonces aquí, tomo de aquí y junto. Y comienzo a hacer una trenza francesa normal. ¡Verdad! ¡Verdad! Y se ve muy bonito. Que lo disfruten y hasta la próxima. Adiós.